Hombre, va a salir de puta madre, ¿seguro? Nah, tú te vas a ver. Joder. Vamos a hacer un tema de Nani ahora. Que se llama Inteligencia Artificial. Se parece mucho cuando lo dices en catalán. En realidad se llama Inteligencia Artificial. Pero ahora dudaba, ¿sabes? Cuando le digo a ti en castellano decía, tradúcelo. Es como súper divertido en tu cabeza. Ah, es que antes de decirlo, no sé si lo sabéis. Igual si lo han dicho en el canal, porque no pienso en el concierto solos. Sino con Jesús. Está ahí en el... . ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!